Puta locura, o sea, es un cine literalmente, yo esto no lo sabía Lo que es este gym, lo que no me gusta, que ya me he dado cuenta, es la música esta, es rarísima Y la tienen a toda hostia Joder, me ve de puta madre la pierna, eh Hostia puta, tío Perfectamente, este es mi entreno favorito Buah, me se debe ver un hombro desde ahí, ojalá ser vosotros para verlo Buenos días a todo el mundo Creo que es el primer vlog que empiezo sin acabarme de despertar Las dos menos cuarto, ¿y qué voy a hacer? Oh, Fufi, ¿de qué son tus vídeos? ¿de qué son? Pues voy a ir a entrenar, ahora mismo estoy en la capital de España, estamos en Madrid Enfoca por favor, las maravillosas vistas que tenemos Tenemos el Aldi, en el que acabo de comprar agua Es todo espectacular ¿Dónde vas a ir? De momento no lo sé, porque voy a ver si me dejan a entrar a grabar Voy bien equipado, con la sudadera de moda Fufi, ¿cuándo la sacas? Estás atento, Maggi No llores, Maggi Y por la espalda está uno más guapo Ojo, eh, te gusta, eh, cabrón, te gusta Pues te vas a tener que esperar La idea es hoy ir a entrenar a hacer empujes Tengo pecho, hombro Es un día que está guay, pero es el día largo de empuje Tengo un empuje que es un poco más corto Un día que es más duro Y hoy es duro Y si queréis más info, pues llevo toda la semana entrenando Estoy muy, muy reventado Pero como es el último entreno de la semana Es sábado, tengo que reventarlo Y encima esta noche tengo el cheat meal Así que va a ser guapo, guapo, guapo Exactamente igual que yo cuando nací ¿Me voy a dejar 20 pavos? Posiblemente Ahora llegar al gimnasio me parece una puta locura O sea, es un cine literalmente Yo esto no lo sabía Luego os enseño un poco qué tal todo De momento estoy calentando Sí que hay otra cosa que no he dicho Es que hace frío Para que vaya en sudadera Camiseta Y luego tirantes Imaginaos el frío que tiene que hacer Coño, diablo Hazarosa Estoy flipando con las máquinas que hay aquí Me parecen una puta locura Es que no llego bien, tío Al suelo Entre que mido 1,50 Y que tengo el 67 Y me duele todo el fe moral De haber hecho pierna el otro día Buah, aquí le voy a meter kilos, eh No sé cuánto me cargo Porque es diferente Siempre lo digo Que cuando voy a otro gym Pues de nada sirve Lo que levanto en el mío Más o menos puedo tener una referencia Pero no puedo tener en base de rollo Si en mi gym levanto Cuatro discos de 20 por lado Voy a venir aquí Y voy a hacer lo mismo Porque literalmente es otra máquina Tengo que pillarle el puntillo Joder, se nota un montón de bien Fun fact, ¿vale? En este gimnasio Todas las máquinas son strange Fájame strange Todas las rojas así Me flipa el color Encima Conjunta de puta madre Con el logo que tenemos aquí en la sudadera Así que nada Voy a meterle kilos Y a ver qué sale Sigue, me gusta Sigue, mamá mío Yo voy a hacer el entreno Tal cual lo tengo pautado O sea Os voy a enseñar el excel si queréis Si no queréis también Me voy a enseñar igual Todo el entreno este de aquí Push B Tengo que hacer todo esto Ocho ejercicios Entro a las dos al gimnasio Y voy a salir a las nueve de la noche Y a medida que pase el entreno Spoiler Me iré quitando camisetas Tío, esto de medir 1,50 Se tiene que acabar Me se levanta el culo No quede, no quede No quede Estoy muy fuerte Estoy muy apretado Tengo un monster ahora mismo Esperándome En el vestuario Que me lo he traído por si acaso Habiéndome ya tomado uno viniendo Y me está llamando ahora mismo Al cell phone Que vaya al vestuario Y que me lo pille Porque tengo una gana De meterme que afinar el cuerpo Que no es ni medio normal O sea, estoy destrozado Realmente de todas las semanas De acumulación que llevo en la planning Estoy reventado Pero bueno Se entrena y punto Tío, me estaba levantando No sé si se notará en el vídeo Es una putada, tío Me acabo de pillarle el truco O sea, la sensación es brutal Pero me noto inseguro Porque estoy inestable A la siguiente serie Le bajamos el peso Y hacemos más revés La primera era con una recámara Y esas dos que me quedan ahora Al fallo Entre 8 y 10 repes Culturismo No me hables de mujeres Ni cariñosas Músculo Esto es lo que hizo tu mujer Cuando me conoció a mí Un follow Ahora esta tipa está en mi MD Bien calentona Ahora me tocaría Pres inclinado con mancuerna Lo siento mucho, Ivonne Te he fallado Llevo aquí abajo La de atlete Cuando tengo un poco más de calor Me la quito Pero tío, viniendo a este gimnasio Que al lado de la máquina que hago Hay dos específicas para inclinado Que está esta Y esa No voy a ponerme a hacer mancuernas, tío Tengo el fitness park Para hacerlo todos los días Pero tío Si un día vais a otro gimnasio Y os apetece probar máquinas O lo que sea Coño Pues yo voy a meterme esta Es que esta a nivel general Es igual que esa Pero cambia un poco la inclinación, tío Entonces ya que estoy Lo pruebo Y aquí están todas las máquinas, tío Son de calidad, eh Son de calidad Si notas que a lo mejor son maquinaria antigua Pero otra cosa os voy a decir, eh Que sea antigua No quiere decir que sea mala Porque hay máquinas que son ultra mega nuevas Y son una p***sima mierda Esta de aquí, la verdad que súper chulo Y también, para probar gimnasios Y ver cosas nuevas Mucho mejor no dedicarme al power Ni a los básicos Y hacer esto Prefiero hacer esto mil veces más Porque puedo probar todas las máquinas Y la mayoría de gimnasios La verdad es que no están hechos Para hacer powerlifting O sea, aquí hay discos Hay barras Están muy guays Pero yo no me metería aquí Para hacer power Yo, sinceramente Si queréis power Ir a un gym de power Pero esto os puede salvar bastante Entrenando a los campeones Al puto fufo, nano La mentalidad valenciana la tengo Solo me falta el cuerpo Es que fijaos como se dobla esto, tío Es una locura Lo que este gym Lo que no me gusta Que ya me he dado cuenta Es la música Esta es rarísima Y la tienen a toda hostia Y es un cine Porque ahí está la lona Ahí arriba Donde está lo de entrenando a los campeones Está como la salita Donde siempre ponen las pelis ¿Sabes? Que está como ahí El recepcionista Y para ir al vestuario Y salir y tal Es un putísimo laberinto Así que bueno De la máquina en la que estaba Procedo a hacer la mudanza Ponerlo ahí Y a meterle Ay, qué calor, mi amor Soy un chaquetero Me cambio de team Team Super Viola La camiseta de mi enano Mi preparador El más guapetón No es que sea un enano de mierda Que también Sino que es una ultra mega Hiper oversize Y es una L Yo no sé cómo me puede ir tan grande Joder, me veo de puta madre La pierna, eh Es que no sé cuánto he pesado, eh Pero me estoy viendo de puta madre La pierna Se han visto cambios Y si queréis esto Lo ponéis en comentarios Unos perros Voy a calentar, a ver Esto va a hacer tres series aquí Opa, opa, opa Este peso, eh Va a ser este peso Lo mismo que antes, ¿vale? Tres series Primera entre 6 y 8 Entre 8 y 10 la otra Y la última entre 10 y 14 Para llegar al rango La gracia es bajarle el peso Porque si con el mismo peso Que empiezo Me hago la serie de 6 y 8 Y luego la de 10 y 14 Es que la primera me tocó la polla Y otra cosa, Fufi ¿Por qué te gusta ir tanto en oversize Tan grande, tan espacioso? Porque luego tengo esta debajo Y te vas a llevar una muy buena sorpresa Guapo ¡SUSCRÍBETE! 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 Hostia puta tío Perfectamente este es mi entreno favorito Soy muy valenciano, perdón Soy muy valenciano, si os plau ¿Qué locura tío? ¿Cómo pega esta máquina tío? Una máquina buena y una máquina normal puede marcar muchas diferencias a la hora de ganar músculo O sea una máquina pocha y esta que es una puta locura Las sensaciones son increíbles Chavales tercer ejercicio Toca pec deck Dos series al fallo Y cuando llegas al fallo entre 10 y 15 repes Parciales Lo vais a entender muy rápido Y como ya he hecho una que está calentando Porque sigo en el mismo gimnasio Solo que he tenido que dar un cambio de sala Esta será otra sala Es que yo no lo sé Pero es gigante y es un laberinto Esta serie sí que la voy a hacer sin Creo que me veáis Que me se ve bombeado Yo me veo bastante bastante apretado El pectoral y eso ya va cogiendo forma Sobre todo los hombros Y eso cuando no he hecho los ejercicios de hombro Pero hostia puta El brazo tío Se va notando el día de brazo Porque hay un día que solo hago brazo Que ya lo habéis visto en el canal Está el vídeo Y es loco Quiero que en comentarios puntuéis mi outfit De las bambas Calcetines Pantalón Esto El micro Y mi cara bonita Hacerla serio Entre 10 y 15 Y luego parciales ¡Suscríbete! Un poco más tío Oh tío Que mata La gracia es estirarte lo más lento posible Y luego apretar aquí a full No pensar en juntar los brazos Sino como en hacer el pectoral Así como intentar dar un aplauso Si fueras una tetona Y luego ya lo que puedas en parciales Y ahora nos vamos para abajo Hacerme máquinas Estoy empezando a tomar cada semana más cafeína Y creo que es porque entre las calorías bajas Y la traya que me estoy metiendo Porque cada vez que repito el mismo entreno Cada vez es o más series O más peso siempre Más al fallo todo Porque al principio decía Ah venga una en recámara Dos en recámara alguna vez Ahora es todo cero en recámara Muerte La verdad que he visto algún vídeo De que ha venido más gente antes Joder O sea no es por desmeditarlo ni nada Pero parece más grande Lo que pasa es que hay tanta máquina Y están tan juntas Que parece que no hay espacio Pero joder También creo que ha sido buena idea Venir a esta hora hoy Porque está muy vacío Y se puede entrenar con toda la calma del mundo Y ningún impedimento para grabar Eso es algo que se agradece Tío ya que estoy lo digo Cuando un gimnasio ve mal Que la gente no grabe O sea a ver A mí me jode Porque coño es contenido para mí Pero también pienso en ellos Y digo joder macho Podrían sacarle beneficio Porque yo al fin y al cabo Sego un vídeo En la centro B Y hay gente de la zona Que dice hostia Pues vivo al lado Porque no voy a entrenar aquí Si está guapo Lo enseño al Zufi O gente que viene de vacaciones Por ejemplo a Madrid Ve a este gym y diga Ala tío Pues el Zufi venía aquí Voy a probarlo Hay muchos gimnasios Que no lo ven así Que su público objetivo No soy yo No somos nosotros Que es gente que viene a entrenar fuerte A estar mucho rato en el gym A tocar un poco los huevos Si se puede decir Yo no lo entiendo Y quiero agradecer a este Altafit Bueno a todos los altafit que he ido De verdad que han sido muy majos Alto repicaso y este Por estar abiertos A que grabara Y que bueno Lo enseñe Obviamente que no salga nadie Pero tío Joder se agradece un montón Bueno Siguiente ejercicio Esta es una serie Mega ultra hiper grande En la que tengo que ir al fallo Esta suelo hacerla con máquina Pero como en este gym Pues no está Pues me da pena Prefiero hacerlo aquí Y así por otra máquina Tengo que hacer entre 10 y 15 repes al fallo Con un peso Y cuando llega al fallo Tengo que hacer miniseries Hasta llegar a 30 Con el mismo peso Imaginaos Hago 15 Descanso 15 segundos Y vuelvo a darle Hago 3 18 Así voy haciendo Repes, repes, repes Como pueda Hasta llegar a 30 Ah sobre todo Esta importante Que sea plano Y porque no lo haces en press banca Fufi Porque fallar aquí Lo suelto y ya está Fallar en banca Es que se me caiga la barra al cuello Y despertar en el hospital central 15 Me da pena todo 20 20 Ahora después de pectoral Toca hombro Y empezamos en un press militar En máquina En mi gym tengo la típica normal Y me pongo a hacer la del revés Porque del revés se nota mejor No es que sea tonto Pero tío en este gimnasio Si tienen esta máquina Que es como que estás apoyado para atrás Y empujas para arriba Parece brutal Ojalá en mi gimnasio Tuviese esta máquina Y bueno Muchas de las que he usado hoy Entonces son dos series al fallo Caliento un poco Y a darle Buah es que la sensación Es acojonante tío Ojalá La probéis Y encima Hammer Buah No me han pagado para decirlo eh Pero es que son la polla Todo va a ponerse en serio mi gente Hombros El músculo retrasado Y tú eras el retrasado de clase Entre 10 y 15 Mi gente Buah Se debe ver un hombro desde ahí Ojalá ser vosotros para verlo Porque debe ser una locura No me han pagado No puedo No puedo No puedo No puedo Dios increíble Hostias Me se ve un hombro nano Fufi Fufi fumón Fufi ciclao eh Yo no me estoy viendo Pero me se ve un hombro Chaval No es ni medio normal Hostia no puedo más Tía puta tío Estoy reventado Me estoy yendo en el espejo ahora mismo Y creo que con esta sudadera tío Parece que me había puesto un saco de patatas encima tío Ah tengo el micro aquí abajo Escondido Escondido No estoy con el móvil respondiendo reggaetonas Podría Pero no lo estoy haciendo Estoy mirando el Excel siempre O sea es que es todo el rato en plan Hostia que tengo que hacer cuánto peso Tengo que hacer elevaciones laterales En polea desde muñequera Y entre 12 y 15 repes ¿Cuántas series? Ah bueno 3 Podría ser peor La gracia de esto yo creo que es hacerla En la máquina de remo gironda Pero como no la he visto aquí Luego así que también vale O si no Si no hay dos poleas unilateral Pero esta si la hacéis controlado Ya os digo que os va a picar Como un demonio Tengo que hacer dos series Con drop set al final La bandía y ego Si o si Ahora mismo con toda la caña Que le estoy metiendo al hombro Yo creo que Joder encima estoy respondiendo bien Se me recupera súper bien Yo creo que le puedo meter Mucha mucha chicha Y cada vez ya va pillando más forma O sea yo me lo noto Obviamente tampoco llevo Aquí un cambio de la hostia Porque llevo un mes y poco Haciéndolo de esta manera así En plan ya más pro Pero joder tío Se notan ya cambios tío Sobre todo en la parte de al lado Y en el medial Y un poquito en el posterior incluso Porque estoy metiendo ya El pájaro para atrás Se ven cambios ¿Por qué ha mejorado tanto Fufi? Pues por motivos como Hacer este ejercicio Y tener que hacer ahora Dos ejercicios más de hombro Mi gente Elevaciones laterales con mancuerna Me tocan Tres series En las que tengo que hacer Más de 10 reps normales Y cuando falle 10 parciales Y luego 10 locas Lo vais a entender muy fácil No Fufi las haces mal Al principio las hago bien cabrón No me toquen los huevos Y ya tú's time to see you with me like Yeah, yeah, you face it Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, you face it Yeah, yeah, yeah Light stepping when I'm walking like I'm Billie Jean Red jacket is a thriller when I'm on the scene Patic on my wrist Now I'm ahead of things And I'm ahead of things And I'm ahead of things Oh Ulla de los hombros now Tres grandes, está bien When I touch down It's a problem And you know it's do or die It's an option Six change like I'm Kumo I'm a heavyweight Got my pockets on sumo Kick game judo Six rings, you know Anything you know I'm heating up I'm too cold Face it Don't hit me On my phone like Face it Nani, I can stop me seeing With my life Face it Face it Nani, I can stop me seeing With my life Yeah, yeah, yeah Face it Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Face it Hey, look Way too droopi Chavales, último ejercicio del día Por fin Se hace eterno Me lo he pasado bastante bien, nano Y estoy muy apretado Es que no sé cómo se llama esto Elevación lateral en máquina Tengo que hacer lo mismo que he hecho en pecho Tengo que hacer Entre 10 y 15 reps al fallo Y cuando falle Miniseries hasta llegar a 30 Hasta que no llegue a 30 Yo no me muevo de aquí Glorioso Grandía me espera Morena se parece a Mulan Quería cuchila traje a Milán Para el dinero yo tengo un imán Todos mis haters de lejos miran Tengo soldados como Vietnam Son todos terribles como Iván Tengo un brazo en cada canal Tenemos su razón purrido Hey No me jodas la nota de Mota Estoy loco No se me nota de la disco No me votan Wow Puerto discones No se nota Personales como azotan Doña como un vikingo en Minnesota Wow Tengo sed Tengo sed Donde estoy Ni que yo ni sé Una más Somos tres Quince Falta la mitad Suscríbete para que el señor Puffy no muera Demasiado cringe Se acabó el entreno tío No voy a hacer posing En este gym sin camiseta Porque no por nada Es que no he visto ninguna sala Condicionada para eso Y en el vestuario no me dejan Y tampoco es plan Pero bueno Vais viendo mi cuerpecito Que me se va viendo Poco a poco ponedme en comentarios Hay cambios Os diría cuánto peso estoy ahora Pero no lo sé La última es que me pese Pese de 86 No sé Me he estancado un poco en el peso Pero yo creo que estoy haciendo Una recomposición Porque si cada vez Levanto más peso Y comiendo en déficit Yo lo que estoy haciendo De manual De libro Es ganar músculo Perdiendo grasa Y si no que baje Dios aquí Me lo diga Y sin tomar chuches Para quien no lo sepa Y yo tampoco lo sabía Me entero hace poco Este gimnasio era un cine Y yo creo que desde aquí Se ve bastante bien Porque esta es como la sala Donde se ponen las películas Y al fondo Es como la lona Donde tú ves la peli Y creo que hay diferentes salas Porque esta de aquí Parece otra mini sala de cine Este cine tampoco tiene pinta De que fuese Súper, súper, súper grande Pero sí que el típico Que tiene como una sala principal Con una pantalla enorme Y luego mini salitas Con menos aforo y tal Muy bomba Y no sé si os he hecho Un plano general del gym Porque desde abajo Se ve todo como muy Solapado Y muy saturado Pero desde arriba Se ve un plano Que me parece que es La puta hostia Tío, está muy guapo La zona de máquinas Y tal A mí me encanta Yo os lo enseño Porque me gusta Y a mí los gimnasios Que me gustan Os los recomiendo Me den dinero o no Yo aquí he venido Me he pagado la entrada Como una persona normal Y me da igual decirlo, ¿vale? Pero si es un buen gym Y veo que las cosas se hacen bien Pues se dice y punto Me parece una locura Máquinas Hammer Strength También tienen máquinas De Life Fitness Que son las que están En esta zona así Rollo en blanco y tal Pero bueno Estas Pero lo importante Son las de Hammer Que son las de abajo Y son brutales Y luego aquí tienen zona de cardio Y zona de cosas Que no lo voy a utilizar Porque para eso prefiero andar Prefiero andar Que ponerme a correr la cinta Muchas gracias Altafit Por existir Este Hay Altafits muy pochos Y hay Altafits muy bomba Como este No vamos ya Que tengo hambre Y quité gana Es mencha la cama Mi gente Me he venido A este parque A comer y a reflexionar Sobre la vida Déjame vacilar Escucha esto Me se ha dicho Que una de las cosas más guays Que tienen los típicos vídeos Que hago cuando voy a otro gimnasio Bueno Nueva maquinaria Nuevos pesos Nuevas cosas, ¿vale? Es puntuarles Compararlos Con otros que he ido Al que más lo podría comparar Es con uno que ya fui antes Que es otro Altafit Que está a pocos minutos caminando Que es el de Torre Picasso Que le puse muy buena nota Lo malo que, tío Sentí que no aproveché el gimnasio a tope Porque la gracia de estos gyms Son las máquinas, ¿vale? Y yo en ese momento Pues me estaba preparando Para competir en powerlifting Como estaba ya cerca de la competición Y todo el rollo Tampoco me quemé mucho en las máquinas Pero, tío Si venís por máquinas Yo, los Altafits El de Torre Picasso Y es el de Cuatro Caminos Que están en Madrid Os lo recomiendo muchísimo Mi nota para este gym Sinceramente Es un puto 9, 9,5 ¿Vale? Pocas cosas tengo que decir malas Me ha gustado mucho Tal vez lo que menos me ha gustado Es que tenía un poco de frío, tío Pero bueno Te pones ropa y ya está Es solo porque quería hacer las pintas Yendo en tirantes Me ha gustado mucho Maquinaria súper top Otra cosa un poquito mala A lo mejor los discos Que están un poco ya viejos Pero, tío La estética del gym brutal Que tenga máquinas de todo tipo Y más salas que aún no he enseñado Porque era gigante Pero es que no las consideraba importantes Pues, tío Estaba todo súper, súper top Encima era sábado Bastante vacío No sé cómo está durante la semana De recepción me ha dicho Que había como 3.000 socios así Apuntados Una locura Pero que tampoco estaba lleno nunca Y los chavales que me encontraba ahí Súper majos Me han explicado que el gym es la puta hostia Que están súper contentos No es comercial como tal Porque es que me parece como muy old school Que tenga máquinas Hammer Antiguas Que siempre digo que, tío Que sea antiguo no quiero decir que sea malo Son antiguas y son la puta hostia Todo súper guay También tenía una mini zona De hacer power Más o menos Power, power de competición no Pero que te podías defender bien Y, tío Máquinas de cardio y de todo O sea, para mí me parece una locura ¿Top 3 mejores gimnasios que he ido en mi vida? Pues sí Pues sí, vale No me están pagando por decirlo Pero yo lo digo porque lo siento así Yo, si viviese en Madrid Que la verdad que No se está mal, vale A lo mejor el fufi madrileño Puede que algún día aparezca Que Barcelona Es que en Barcelona no hay gimnasios buenos Que yo creo que si viviese en Madrid Vendría este o alguno así parecido Me voy a acabar la comida Y vamos a hacer más cositas Y luego tengo cheat meal De los bellacos bellacos De los que me pongo bien guarro Noki si pollo Está seco, sí Me lo como igual, también Bueno, mi gente Después de un largo día Haciendo negocios negociantes Hemos llegado al cheat meal Ese sitio de ahí Yo de verdad Yo no entiendo Alguna publicidad que te cagas O sea, no me ha pagado ni Dios No me ha pagado ni Dios Yo debería estar cobrando por esto Tranquilamente podría hacerlo Tampoco un Borja Escalona Pero bueno Al menos que se inviten un poco Pero bueno Yo no avisa ni nada Yo voy como si fuera un random Primer entrante No sé si voy a pedir más O sea, esto de cheat meal Se me está yendo de las manos Son patatas Y esto es queso con tomates Buah, está tope de bueno Muy tabiatela, eh Y luego ya viene la pedaza hamburguesa Que me he pedido De nota Ocho y medio Burger cangreburger Madre mía La que me acabo de pedir Me da Me pone hasta guarro tocarla Se llama la handjob Justo lo que me voy a hacer Esta noche Si Dios me protege Voy a probar en directo Y mi compa se ha pedido una de lotus Eh La verdad El show Ha estado muy gracioso Muy divertido Se nota que es de harta calidad Harta costura Y me ha encantado Voy a proceder a comerme esta Tiene pullet pork Carne Seguramente Restos de alguien Tiene Como la carne El pullet pork Un montón Me gusta ¿No es lo que está? No sé si soy yo tío Como que está un poco fría No sé yo por qué Igualmente está muy buena Voy a pegarle otro muerdo Y os digo Muy buena, eh Yo le clavo un 8 y medio Y yo soy muy exigente Con la hamburguesa Un 8, 8 y medio Te lo clavo Bueno gente Acabando el cheat Como Dios Como Dios manda Helado Fufi cual Yo no fallo nunca los códigos Siempre El más básico Chocolate y fresa Esto es una mierda Ni puto caso Está asqueroso No Fufi te pasas en el chismil Tantas dietas para luego Sentarte un chismil Eres un desgraciado Cállate Ya me dirá mi entrenador Si le tengo que relajar el chismil o no Tú no La hamburguesa tío De primeras He puesto las notas esas Pero luego a medida que me la iba comiendo Diría que le bajaría la nota Incluso un poquito más No me ha convencido para volver el sitio El servicio y todo Tope de puta madre Pero no sé No he notado las hamburguesas No sé si es que no están calientes O son así de frías Y luego hay sabores un poco raros en la carne El pullet pork está de puta madre Pero la carne en sí Pues no sé A mí no me ha acabado mucho Pero bueno Vengo aquí al helado Me lo acabo Que no está mal eh Para ir una vez Está muy guay Pero no sé si voy a volver ¿Vale? También voy a probar nuevos sitios Porque esa es la gracia Pero el helado Siempre Siempre postre Cosa mala que tengo que decir ¿Vale? Los postres tenían muy buena pinta Pero me parecían demasiado Muy gordos Que no me lo iba a acabar Y no era plan de morirme El helado es más suave Y me entra mejor Hasta aquí el fufi En su entreno de pectoral En el nuevo gimnasio ese Con el chin mil Me despido Si has llegado a este punto del vídeo Comenta un emoticono De helado en los comentarios Y nada Un besito